Una vez más, la encerrona con el Derebento Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí Tengo que presentar tu primero Primer capítulo de la tercera temporada Por aquí les traigo al pana Lemar De fondo, estamos escuchando un temita tuyo titulado Olvídala Conmigo Olvídala conmigo Ah, conmigo, en la vaina, paña Lo que pasa es que, tú sabes que yo sufro Yo sufro de problemas de memoria corta Los que me conocen y tal, ¿saben qué? Me hice una vaina ahorita, a los 5 minutos ya, hermano Yo me fui, pero ya está perdiendo un día Un saludo a los patrocinantes, creo que todos Que hacen posible todo esto Un saludo a los panes de OzClub Por la rumba todos los fines de semana Al pana, al bebolista Luis Madero Por el patrocinio de las gorras La tienda, me lave espada Por poner bella a mi esposa El pana más duque, que todo el tiempo está activo en el negocio Gerard, la estilista Que va a prepararla para lo de su graduación La estilista Que va a prepararla para lo de su graduación Y todo eso ¿No hay más patrocinantes? ¿Cómo se llama el pana? El que me dio la jota Rialto Express Ah, hermano Rialto Express Por el lavado del vehículo Y todo esto Y el pana de Planeta El pana de Blastijera El pana de Blastijera Que me mantiene esta Y el pana de Blastijera La jota Planeta Ahí en el CCS Que está ahí Por la avenida de Bolívar Vamos a nombrarlo Porque no nos patrocina Yo le tengo que decir a la gente Que, bueno Gracias a la gente de Anau Los consiguen Los aviadores El pasillo En el cantel Pantalones excelentes Y joggers para hombres Pantalones para mujeres Vayan para allá La gente de Anau está aquí Esa gente de Anau Mira, la gente de Anau Porque aquí estamos Aquí está No vale, mira, mentira Estamos Vamos a hablar de ti hermano Porque si no yo empiezo Aquí a hablar demasiado Entonces no habla Alguien tiene que hablar ¿Estamos escuchando el tema? Conmigo El tema conmigo Ok Cuéntame ese tema hermano Que es Ese tema salió Yo andaba de viaje Y resulta que yo tenía Una chamba por ahí Coño No puedo decirlo mucho Está mi novia por aquí Pero bueno Un saludo La novia El hermano Un saludito a mi novia Y Nada Ese tema salió Yo hablaba con una chamba Y pues ¿Sabes nadie? Que yo estaba viajando No podía verla Y yo dije Bueno, vamos a hacer una canción De Siempre hablábamos Siempre nos escribíamos Y yo, bueno ¿Sabes qué? Empezó a fluir Creí la historia Me uní con otro pana De aquí de Maracay Llamado Chris Y dijimos Chamo, ven acá Esta historia Vamos a hacer la letra Y de ahí salió El tema conmigo Que resultó ser un trap Por cierto Por cierto Muy bueno hermano De verdad Que el tema es muy bueno Cuéntame ¿Dónde produjiste ese tema? ¿Quién te hizo la producción? La producción de los temas míos Vengo con dos temas Ahorita mismo Al fondo Se escucha Me cansé Y los dos temas Fueron producidos En Caracas Con la gente de Cantor Estudio Claro Con la gente de Cantor Estudio Hermano Muy bien Ahora que vi en Venezuela Venezuela ando Dando la cara Pues Levantando todavía Por los momentos Me interesa trabajar Con gente de Venezuela Y salir de aquí de Venezuela Llevar mi música A nivel internacional A nivel mundial Pero con gente de Venezuela Eso es lo que se quiere ¿Qué proyecciones tienes hermano? ¿Qué países quieres visitar? Cuéntame O sea ¿Qué has hecho? ¿Tú estás naciendo ahorita en la música? ¿Estás produciendo? ¿O ya tienes tiempo en la música? ¿Qué tiempo tienes en el mercado? Cuéntale Esta gente que se está viendo aquí O sea ¿De dónde vienes? ¿De dónde nació? O sea ¿De dónde nació todo esto hermano? Mira Si te digo Pues desde carajito Siempre me ha gustado Un escenario Vamos a tomar un cigarrito Vamos a tomar un cigarrito Aquí me logramos Tú y yo Vamos a tomar otra vaina Aquí yo Bueno Desde carajito Pues a mí me ha gustado Lo que es un atarismo Un escenario Y robarme el show Pues eso es algo natural Eso Eso hermano Es la que es tu venador Nada Desde que Tengo uso de razón Bailo Y he hecho vaina Y la gente siempre está pendiente De lo que yo hago Ah eh Pero tú bailas también Sí Bailo 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 muy bien Entonces Entonces El mundo artístico Como tal Donde ya yo estoy metido Que pues soy como un niño En el vientre de su madre ¿Tú me regalarías o no esto? Claro que sí Es tuyo Mira Pues es tan grande Lo empecé hace aproximadamente Un año Donde no había ni salido A la luz del público Aquí prácticamente Nosotros hicimos un break Eso fue un break Eso fue un break Es como yo siempre he dicho Aquí no No tenemos En este programa Tratamos de No ser un programa O sea tratamos de De que el artista Exprese su música Y muestre su música A este pequeño Círculo De redes sociales Y todo esto Que están activos con nosotros La vida es que es lo más importante Exacto Mira entonces Bueno como te estaba diciendo Y a la gente que nos está viendo De un año para acá Empecé a meterme realmente En el 2014 Siempre quise Indagué Pregunté Conocí varios artistas Me hice amistades En Panamá De artistas reconocidos Como el Japanese Que me ha llevado A muchos eventos Muchos shows Y eso ha despertado en mí Lo que es hoy en día Lo que quiero ser Y lo que estoy decidido Que voy a triunfar en esto Y me siento cómodo Haciendo La gente que Pues ha escuchado mis temas Me gusta La gente que me conoce Me dicen Dale Que me gusta lo que tú estás haciendo Y pues nada De un año para acá Yo empecé a escribir historias Hay otros temitas por ahí Que todavía no se han producido Pero ya están las letras Y nada Es un proyecto más que nada Que viene para el 2018 Sin embargo pues Ya se están regando un poco Lo que son los dos temas Que tenemos Con un tema promocional Y A seguir produciendo Tengo como proyecto Este Producir aquí Con gente de Maracay Ya que Hice Un trabajo Con gente de Caracas Y lo que busco también Es unir a Venezuela entera A que todos Hagamos música juntos Porque está pasando algo Que Aunque La gente no lo crea Aquí en Venezuela No tenemos la unión musical Mira Por eso Como yo digo Como lo dice Niki Yang En uno de sus temas Que por cierto Ahorita les voy a hacer una cita Con el tema Fronteamos porque podemos O sea Que Colombia fue cuna Colombia es cuna Para robar A los artistas del mundo Es impresionante La calidad Del artista venezolano Pájana Que donde tú llegas Te abren las puertas Te tienen la mano La diferencia aquí Es que aquí La gente En vez de abrirte puertas Te cierra puertas Yo como siempre digo Saludo a todas esas brujas Que están en pendiente Mamalo A sí mismo Y todo el mundo sabe Como si yo Yo día en este programa Venía Con censura Pero Ya ustedes saben Cómo es la vaina Yo te voy a decir Algo así Como Una canción Que dice Arcángel Yo no me mate Yo no me supo La mano Pero el que se equivoque Yo tengo gente Que me respalde Eso Así es Así es Lo que hay que hacer Aquí en Venezuela Es unir gente Unir Buena música Y saca palante Venezuela En la música Con la unión de fuerza Hermano Como yo siempre he dicho En la unión está la fuerza Yo tengo por ahí una campaña Que hablaba mucho de eso Lo que es la unión En los artistas aquí A nivel de medios Gráficos visuales Y audiovisuales También con la música Tratando de que Entre todos Podamos prestar un apoyo Para formar nuevos talentos Para formar artistas Este pana Por lo menos Está dando la cara Por Maracay Por el estado de Aragua Aquí mucha gente No está activa Con la música Y estos pana Si están guerreando duro Este pana Está guerreando duro Día y noche Por su carrera O sea trabajando En su carrera Para entretenerlos ustedes Que ese es el fin de nosotros O sea el fin de nosotros Es poder Es esforzarnos Para que ustedes puedan disfrutar De un buen show De un buen programa De X vainas Que vayan a ver Ese tema promocional Con que viene No sé si mostramos algo Una vez O quieres seguir Hablando un poquito más De ti Eso que está sonando Ahorita mismo Va a ser mi tema promocional Ok Este es el tema promocional Titulado Me cansé El título de este tema Como nosotros sabemos Cuando uno escribe De cómo están sus emociones En el momento Y cuando yo escribí Esta canción Fue por un amor Que tuve Y pues Mucho tiempo Detrás de esa misma mujer Y el hombre A veces se equivoca Y no escoge La mujer que tiene que ser Yo por lo menos Me equivoco Toda la semana Yo personalmente Nada Mucho tiempo detrás De eso Vino muchacha Y yo dije Que sabes que Ya yo me cansé Y ahí fue donde salió el tema Me puse a escribir una madrugada Hice la historia Y se hizo el tema Salió Fluyó Fluyó el tema solito Bueno hermano Bueno hermano Mira No sé si quieres contar Alguna Alguna expectativa Alguna Expectativa Alguna expectativa No sé si quieres hablar Alguna expectativa Alguna expectativa hermano Sé que debes tenerla Por tu actitud hermano Yo tengo Yo tengo Lo que llaman Mucha gente Yo tengo como Con ojos de tigre En esta vaina Y hermano Es tío Veo que si tú eres ganador O sea Estás decretado Que eres ganador O sea De cajón te lo digo Simplemente Mantente firme Y jamás Jamás permita Que te acostume el ego Yo he visto muchos proyectos Subir A lo más alto De la cima Y los he visto Caerse hermano De formas nada normales Y no volverse a parar Usted Trata siempre Yo mira Yo nunca me olvido De la gente del barrio Y Toda vez que yo estoy por aquí Yo me la paso Viajando Y Yo voy a otro país Y se me quedan Haciendo cinco estrellas Pero yo regreso a mi tierra Y visito a la gente del barrio Eso hermano Mira Siempre recordar tus raíces O sea No olvidar de donde venimos Sea del barrio Sea Sea De donde tú vengas ¿Ok? Y lo importante Es no olvidar No olvidar realmente De donde vienes tú Es lo que yo trato De que mucha gente De que mucha gente No olvide eso Para que su carrera Sea Sea Como se dice Sea Firme Y sea sólida Todo el tiempo ¿Ok? Porque recuerda que Nosotros llegamos a tarima Es por el público Y cuando tú no eres atento A tu público Hermano Puedes perderlo todo Suéltalo hermano Háblale de tu música Con decirte que Con eso de ser atento Al público Yo creo que la primera Que yo le puedo decir Y la gente Le puede preguntar Yo soy atento A mi novia A mi mujer Y ahí va alante Todos los que vengan Que diga lo contrario Que diga lo contrario No, no, no Él es el hilo Está bien Está bien Es así Tienen que apoyar Así sea malo Tienen que decir Que es bueno Eso no importa Mira Es como lo digo Los proyectos Que apoyan En todos los aspectos Y en las relaciones Igual En lo bueno Y en lo malo Vienen que estar juntos Para afrontar Las victorias Pero también las derrotas En cualquier momento Que es lo más fuerte Cuando uno muchas veces Se cae Si uno Si uno se cae solo Es difícil Pero de repente Si te quedas acompañado Tienes un respaldo Porque quedas como en pie Y eso es lo importante De tener una buena mujer al lado La realidad es que Nunca te caes La realidad es que Cuando tú vas a caer Tienes ese pilar de apoyo Y tú no terminas de caer Sino que simplemente Te echan el empujón Y dices Hey Estamos mal Vamos a darle Hay que hacer esto bien Eso, eso Y bueno Como dijo Pero ahorita Expectativas hay muchas El proyecto viene para el 2018 Y viene mucha música Quiero hacer música Para el mundo No quiero hacer música Para una discoteca Tengo para el mundo Y que me escuche El que quiera Y no nada más en español Tengo también pensado Hacer unas canciones Con un buquitico de mezcla Hablo inglés Estoy criado en Estados Unidos Me enteré Me enteré por ahí Que eres una empresa Entonces Estás claro Estás claro Que eres bilingüe Y todo Y estás calladito Estoy sintetista Pero parece que no lo entiendes Eso, eso Pero él está con ganas De soltarse así Como que bueno Este no es ese inglés Que escriben Para que lo pronuncien así No digan hello No digan nada así No digan nada así No digan nada Es inglés nativo Aquí estamos uno de los mintiendo En vivo El cerrón Un saludo El hermano El señor Todo Entendímelo Mami Suéltale Suéltale Acuérdate como te dije Aquí Aquí soltamos todo así Entonces Vienen unos temas Que quiero sacar En inglés Y español Donde a la gente Le guste Porque no nada más Lo va a escuchar A gente que hable Español Sino el habla inglés Que pues Van a identificarse Con el tema Y la música Es simplemente eso Tú de repente Estás triste Escuchas una canción triste Te identifica O escuchas una canción alegre Y ya no estás triste Eso 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 Y cuando vienes a ver Pues te cambiaron tu estado de ánimo Nada más una canción Y una persona que en algún momento Sipió lo mismo que tú sentís Claro hermano Eso se trata Eso se trata Lo que pasa es que Bueno Lo que pasa es que Yo veo que tú Estás más enfocado Como Tienes más expresión lirical Que muchas personas Muchas de las personas Lo que hacen es música Para la industria Como te lo que decís No para la industria musical Sino para la industria Al entretenimiento Que son dos industrias Muy distintas No es lo mismo Hacer música Pone a discoteca Que sea música para el mundo Por eso es que Mi respeto hermano Y lo que te dije anteriormente Hay grandeza en tu mirada De pana Yo no soy el tipo De persona así Aquí la gente Me conoce a mí Sabes que yo soy así Burda de panfarrón Que digo las cosas Así de frente relajado Pero Pero Hay que reconocer De verdad Cuando hay algo Hay que reconocer Que el mundo lo sepa Porque muchas veces Las personas no valoran Porque dicen No vale Ese es el panita Que siempre veo en la disco Ustedes saben cuántos panitas Cerca de mi casa Me veían así Y ellos también dicen Epa señor Eterio Por favor Traten de creer En los talentos O no O simplemente Crean en los talentos Talentos del vecino La vaina Porque Daddy Yankee También fue vecino Don Omar También fue vecino Y también fue al liceo También fue compañero de clase Pero hubo gente Que los apoyó Ellos desde el principio Y por eso El level que tienen ellos Lo mismo Debemos hacer aquí Con todo lo que es El talento nacional Vamos a seguir con la campaña Apoya al talento nacional Para que se mantenga Para que se mantenga Eso hermano Porque si no Aquí de verdad Viejo Vamos a dar una vueltica Por aquí Si estuviéramos allá En tu tierra Allá en los United No, no, no Mi mal inglés Mi mal inglés Me lo perdona No vale Petrera Estoy oyendo Mira Este bueno Aquí Vamos a una maneja Con la luz prendida Con la cámara grabando Esto es Venezuela Para los que no saben Esto es Venezuela Falta la caña Lo que pasa es que no veo Eso, eso No veo los Lunes Ah bueno Nada más No, está bien, está bien, está bien Yo bebo Lunes, martes, miércoles Y los días de caballo Todo el día El que bebe el lunes Bebe todos los días ¿Me entiendes? Esta chamba si la captó ¿Qué pasó hermano? Esta chamba es de la alta Vale Está bien, vale Mira Este El tema No vale Vamos a poner Vamos a hacer por aquí Una cita que te dije Que quería hacer con Con un temita Con el temita de Fronteamos De Fronteamos porque podemos Me gusta ese tema hermano Ahí está ¿Cuándo estrenas? Ese proyecto viene En el año 2018 En el año 2018 En el año 2018 O sea Ya viene cerquita Unos tres meses Ya debería estar saliendo A la calle En emisoras de Maracay Aragua Se está buscando Conexión con el de Caracas Dame tus redes sociales hermano Lemar Music Lemar Music Lemar Music Arroba Lemar L-E-M-A-R Contesta, contesta relajado L-A-M-A-R Lemar Music Lemar Music Lemar Music Ok Arroba Lemar Music En Instagram Ya me tiene su página web Es Lemar Music ¿Lemar? Chamo Pero una cabal A mí no me informaron todo Mira ¿Cómo que se llama El papelito ese Que le dan a uno En el canal Ivana? Bueno ¿Ese papelito? No me lo dieron hoy La chuleta Ah La chuleta Este chamo Dame un cigarro ahí Por favor Este chamo Este chamo Me está saliendo ahorita Con un poco de cosas Que yo no sabía Pero Vamos sobre la marcha También Descubriendo cada día Un poquito más Mira Por aquí Yo le dije Que él también Tiene su página web Tiene página web Eso es muy bueno Ojo El CEO de un artista Cuando tiene temas en YouTube Y cuando tiene redes sociales activas Gracias Cuando tiene redes sociales activas Y tienes página.com El CEO en Google Te pone el nombre Primero de las redes sociales De la ti Bueno Lo que son las redes sociales Ya lo mencionaron Arroba Lemar Music L-E-M-A-R-M-U-S-U-C En Instagram En Twitter Ok ¿Verdad? Este En la página web Sería lemarmusica.com Lemarmusica.com Y bueno Y bueno La página La ha sucedido Como un coming soon Para lo que es Un lanzamiento en enero Cuando ya saque los temas Por aquí por la partecita de abajo Por aquí por la partecita de abajo Van a estar apareciendo Lapagina.com Su Instagram Y su Twitter Para que por ahí Para que todas esas amigas Que están pendientes De aquí De las cosas Un saludo Un saludo a mi amigo Oriana Un saludo Ustedes saben que Ustedes son las mías Aunque yo soy casado Pero ustedes saben Que ustedes son las mías Originales Y mi esposa Saben que ustedes Son mis amigas ¿Verdad amor? Mis amigas Las que yo siempre saludo Por aquí Yo no la conozco ¿Qué amigas te veo? Exacto Todo el tiempo Va a ser lo mismo Pero bueno Digo El problema De nosotros Las personas Que trabajamos Así Que hicimos De nuestra vida El espectáculo Por decirlo así Nuestras esposas Tienen que ser conscientes Hermano ¿Tú sabes qué? ¿Tú te imaginas Cuando este chamo Llegue al Madison Y hayan 15 mil mujeres Queriendo hacer A este tipo Llegando hacia la puerta ¿Tú tienes idea Que tú llegas Hermano Bájate la limosina Y te mandes A los escoltas adelante Una anécdota Aquí rapidito Hace poco Una sesión de fotos Que tuve por aquí En Monacay Yo decidí Bueno Me voy a quitar La camisa Porque con camisa Eso Eso Yo quiero hacer Lo diferente Lo mío es diferente No quiero mantener El mismo estilo Que tienen todos Ahorita Ya eso Va a pasar de moda Yo quiero hacer Tendencia Eso Eso Me quité la camisa Y estaba con los joggers De la gente de ANAO Recuerden Gente de ANAO Visítenlos En los aviadores Desde los aviadores Mira Me quité la camisa Y había como Ocho carajitas Ocho chamas Ahí Que empezaron a asistiar Y vainas Y no sé yo No me di cuenta Yo estoy concentrado En los míos ¿Me entiendes? Yo no le paré bola Después mi mujer Me dice Mira Ya te estaban buceando ¿Cómo vas a hacer? Yo no dije así Yo te voy a sacar Un cálculo matemático Te voy a poner Te vas a dar una tarea Para que todas las noches Lo pienses ¿Qué tiempo tienes en la música? ¿Qué tiempo tienes tú? ¿Ya metido en este pedo? Mira Si te hablo son meses Lo que sé Ok Un año más Vamos a poner Que son cinco meses Si en cinco meses Llegas a un sitio así Estás moviendo Ponte tú 50 chamas Así cada vez que vayas a un sitio Te imaginas Dentro de dos años No Con una trayectoria Así por toda la Latinoamérica Eso va a ser una locura Mira Yo estoy consciente Que lo van a ver Porque o sea Él está destinado para él Mira No te digo algo Mentira Uno de este lado De este lado De este lado del espectáculo No disfruta Uno dice La gente piensa Que la vida de uno Es una locura Dicen que los cantantes Yo tenía uno Yo tuve en algún momento Tuve unos chamos Con un proyecto Y viajamos Y recorrimos Venezuela Y la gente decía Que yo quiero ir con ustedes Y tal Si la gente realmente supiera Muchos dijeran No, no Yo lo veo De este lado del espectáculo Nosotros estuvimos en En el 3 De las fotos Esto fue casi que una semana completa De 60 fotos Y parecíamos de la noche No sé Unos loquitos Ahora lo que pasa Es que fuerte Realmente la vida Que ustedes están tomando En este momento Estos proyectos Están emprendiendo juntos Porque esto no es solamente Él Esto es de los dos No, y bueno Aparte de él Yo también tengo mis cosas Y es casi que Como que lo mismo Entonces Nos ayudamos mutuamente Eso, excelente Eso es muy importante Es muy importante Que crezcan juntos En esto Porque realmente Hace falta bastante apoyo Porque este camino Es largo Eso sí Pero vale la pena Realmente como le digo La gente Anda cara partida Vale la pena Vale la pena Y Tienen muchos sacrificios Sacrificios Reuniones en actividades Tal vez un cumpleaños Tal vez una rumba Pero Lo importante Es que uno está enfocado En lo suyo Si hay rumbito Y si hay vaina Pero Aún no disfruta Pero Es otra cosa Uno está más concentrado Está enfocado En lo que uno está haciendo Y Antes de yo Iniciar esta Esta carrera artística Pues yo decía Esto es normal Yo Lo hago rápido Pero el camino rápido No llega a ningún lado Paso firme hermano Me ha tocado Pues Encontrarme con personas En la industria Que conocen En el aeropuerto de Panamá Me conseguí Al dueño de la industria Que maneja A Nicky Jam Y estuve hablando con él Y lo que me dijo fue Mira Tú Eres un bebé Y estás entrando En un mundo Donde ya hay mucho Adulto Entonces Fórmate bien Visítame en Medellín Y nos ponemos en contacto Pase a ir a de medios Cuando él me dijo eso a mí Yo dije Ya va Pero espérate Tú me estás hablando de ir a de medios Pero yo no he iniciado Yo estoy apenas empezando A lo que es mi música O sea Armarme a mí Mi proyecto Empezar a A poner todos los Legos En su lugar Ok ¿Me entiendes? Ok Pero entonces ahí fue cuando yo Empecé a instagar ¿Cómo así Gira de medios? ¿Cómo así esto? ¿Cómo así aquello? Y la realidad es que Esto es un mundo inmenso Donde cuando tú entras Es cuando tú dices Ya va Esto no es una sola puerta Que tú entraste Que estás en el mundo Sino que tú abres una puerta Y hay mil más Según la verita de puertas Donde gracias a Dios Poco a poco Se me han abierto muchos He tenido la oportunidad De compartir con Nacho Hablar con Nacho Hablar con el señor De Curestar Que es un manejador Hoy en día Y me han citado consejos Pequeños Pero para ellos Pero muy concreto Muy exacto Si yo quiero estar aquí Y yo quiero Durar un tiempo en la música Yo tengo que hacer las cosas bien Y por eso yo me decido Hacer música Para el mundo Y no puedo sacar Un material Ya Ahorita la semana que viene Lo puedo hacer Yo puedo sacarlo De un tema mañana Y en las emisoras De aquí a la agua Me van a poner sonar Sin embargo Ese no es el camino Porque lo rápido Se termina lo rápido Entonces hay que tener Paso firme Y también invito A los muchachos Que están nuevos Como yo O los que quieran Meterse en la industria Miren No es cuestión De que yo me voy a copiar A como se vista aquel O como se vista aquel No Hagan su material Ustedes Hagan su vaino Ustedes Piensen en siempre ser tendencia Y bueno Es como Un saludo Al asesor de imagen mío Cheo Sánchez Trabajo en un tiempo Como ahora hace dos Y Fue él El que me abrió los ojos Después Y me dijo Lo que tú estás poniéndote No es lo que tú quieres Y yo como así Porque lo que tú me has hablado Tú quieres ser tendencia Ok Y estas camisas así No van Tú tienes que hacer esto Esta camisa Si yo te digo Cómo era la camisa No me lo vas a creer Pero esta camisa La hicimos nosotros Hermana Entonces ¿Qué dije yo? Bueno Yo soy tendencia Es así hermano Es así Mira Es como siempre he dicho Mira No ser más de lo mismo No ser más de lo mismo Mira Este mercado Este mercado Se trata de ser Un poco más original Que los demás Más nada Porque a la final Todos tenemos nuestra propia esencia Siempre Es como digo La gente Pueden robar tus ideas Pero el talento es tuyo Hermano Sí es sencillo Por eso que tú puedes hablar públicamente Y expresarte públicamente Porque de la forma que tú manejas tus ideas Otro no las va a manejar Las ideas le fluyen a todo Lo que tú piensas ahorita En nueve segundos En cualquier parte de este planeta Cualquiera lo piensa Pero que de repente Actúen O den los pasos firmes Que tú los estás dando Ahí es donde está el pequeño detalle Hermano Todos tienen las bolas para eso Y no nada más es eso Sino que Si yo vengo Y yo digo Pelota De una manera Yo fui el primero Y como el estilo es el mío Me van a copiar tres Pero resulta que yo después Al día siguiente Yo cambio en cómo decir pelota Sino que voy a decir De otra manera la palabra Y el que está atrás Va a seguir copiando Y va a seguir diciendo Y lo que es que cerca Es así Es así Por eso es que yo Hice ciertas críticas Aquí una vez Y cuídate también de eso Porque muchas veces Uno trata de hacer críticas Constructivas A otros artistas Del medio Y mucha gente Es como yo digo Mucha gente que no sabe escuchar Y lo toman a mal Bro Lo toman a mal Yo una vez comenté De los monos Eso ¿Te acuerdas? Y tal O sea que No recuerdo Como que se llaman Y tal Que todo el mundo Fue acompañado Eso Eso Fue impresionante Que yo fui a una feria En una reconocida feria Aquí del estado A llevar unos chamos También Y cuando yo llego a Tarima O sea todos Los que iban a cantar Estaban vestidos igual O sea todos Estaban vestidos igual Con los monos Esos como llenos de mierda Si estabas Y la bufanda Y la vaina Eso Eso Esa es una vaina Que tú dices Coño pana O sea ¿Por qué tienes que ser igual a él? Yo quiero ser igual a un rico Pero en proyección económica Yo no quiero vivir igual que él O sea yo no puedo dar mejor vida Así tiene que pensar la gente Por eso es que te digo Hermano Mira Este mundo Este camino El camino es largo Y es muy de pinga Porque aprendes mucho Aprendes a ver rostros Como me lo enseñaron a mí Cuando me dijeron Hace una vez Que aprendes a ver rostros Yo nunca lo entendí Cuando comencé a ver Que en tus mejores momentos Todos están contigo Pero todo lo que sube Muchas veces baja Por eso existe la línea de vida Que sube y baja Mucha gente Cuando ya íbamos De repente En el camino de bajo Porque te toca el bajón De repente decir de vacaciones O de entre tema y tema O simples vacaciones La gente te comienza a alejar Ahí comencé a ver rostros reales Ahí donde realmente Sabes quién está contigo Y quién no Mira Esas son cosas que Este mundo Te las va a enseñar Con creces Y con intereses Hermano Sin ir muy lejos En estos días Me inscribe alguien al DM Me dice ¿Qué pasó hermano? No sé qué Vaya para acá Y yo se lo muestro a mi novia Yo no me acuerdo De esta persona Pero claro Están viendo Que tú estás haciendo Un proyecto Están viendo Que se te están abriendo puertas Ahí es cuando llegan Y quieren hablar contigo Eso es eso Yo estoy concentrado en lo mío Y que me escriban a mí De la nada Y yo Mira Ahorita soy un bebé En la industria de la música Que me digan eso ahorita Yo digo Guau Lo que es el interés Y siempre se lo digo a mi novia Yo digo Mira Hoy en día Yo camino Con los que yo camino ahorita Espero que caminen conmigo El día de mañana Eso hermano Eso es fuerte 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 Hermano Mira viejo Este Yo creo que esto se ha acabado ya Si quieres aportar algo Algo otra cosa ¿Quieres aportar algo? Mira No aportar más nada No darle gracias a papá Dios Siempre Amén hermano Siempre Y gracias al Tinder Por la invitación al programa Siempre que quieras Es más Te lo voy a decir Si quiero que cuando seas famoso Te quiero entrevistar también Cuando estés así En lo más grande Yo te diga Coño hermano Demar Te acuerdas de mi viejo Coño Dame la oportunidad No te quiero a la bola 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 Pero hermano Mira Nuevamente Las redes sociales Van a aparecer por aquí Por la parte de abajo Mi persona Ender Lima El man Alemar Mi público invitado Su novia Mi público invitado De siempre Que siempre me acompaña Valga la redundancia Estoy redundando otra vez Y no sé Esto fue Nada que decir mi gente Síganme en las redes sociales Y estén pendientes Si vienen cosas buenas Es Lamar Baby No Escúchenme Por allí les voy a colocar Estos temas están arriba ya Todavía no No hay ninguno que esté arriba Ah no hay nada arriba Ok De igual manera Voy a colocar el link De su canal de YouTube Para que se suscriban de una vez Para que agarrense Se meten en suscribirse Activan en sus notificaciones Para cuando este pana Suelte esa bomba En enero Que creo que fue Que me dijo Y de repente Compartí en redes sociales Apoyando Mira vamos a apoyar al pana Que vimos una vez El programa y tal Aquello y lo otro Ustedes saben como es Esto fue La encerrona Pueden tener que ver Los quiero Vieron que no dije grosería Oop